Este es el reloj del 666, para algunos el reloj del diablo, el reloj Corum, edición limitada, 666 piezas, Corum, Babel, Skull, X-Ray, y así se ve en la oscuridad y así en la luz. ¡Qué reloj tan interesante que muy poca gente va a poder ver en la luz y tampoco en la oscuridad!